Para Japón, para Bolivia, Colombia, Cuba, viva, viva Latinoamérica Y esta canción dice así Y ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba el amor La pasión es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Un fuerte aplauso por favor para todos ustedes Y es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que me hizo comprender Que me hizo comprender Que me hizo comprender Siempre Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Que en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.